Revisamos qué es lo que ha pasado en el voleibol. El día de ayer se jugó el partido por el bronce y el partido por el oro. En el partido por el bronce, Bolivia derrotó 3 a 1 a Venezuela. Bien por Bolivia, que bueno, por lo menos consiguió algo. 25 puntos a 21 el primer set para Bolivia. El segundo 25 a 21 también para Bolivia. El tercero se recuperó Venezuela 25 a 18 y el último 25 a 16 a favor de Bolivia. 3 a 1. Bolivia se lleva el bronce entonces en el voleibol femenino. Y en el partido por el oro, Chile derrotó 3 a 0 a Perú. Chile que está formando al parecer muy buenas voleibolistas. Baliza 25 a 12, 25 a 13 y 25 a 15. Los tres sets a favor de Chile. Chile que es Perú que es potencia por si acaso en el voleibol. Por lo tanto, oro para Chile, Perú se queda con el plata y Bolivia con el bronce. Pues bueno, así terminó la competición del voleibol femenino en los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud.